Jóvenes de mi tierra, escuchen por favor. Tan solo quiero pedirles un momento de atención para tratar de decirles la pena que me nació cuando en un baile en Corrientes de una gran fiesta social correntinos se negaron nuestra música a bailar. Me permiten, les pregunto, ¿por qué motivo será que no aceptan la riqueza de esta expresión natural? Que va creciendo, creciendo, sin poderse detener. Si lo empuja un viento norte en cada Asayeputé, por lagunas, por esteros y por el llano también. Que lo mira, que lo guía desde cada amanecer. La bendita, milagrosa, Virgen Madre de Itatí. Y su música, tan dulce como la misma Ireté, les juro no les entiendo y no le encuentro el porqué. Se queden con el ruido o con ese griterío que nos quieren confundir. Si casi a nadie le cantan, ¿cómo vamos a cambiar? Por el canto de Corrientes, que es la expresión de nuestra gente. Con sentimiento al amor, al trabajo, a la amistad. Defensora de la paz, les juro no les comprendo y no me puedo aguantar. El corazón me manda y nada podrá atajarlo. Porque la sangre que fluye torrente de Chamamé Hace sentirme orgullosa por haber nacido aquí Y respetar sus costumbres, sus leyendas, su payé. Si no profesan así, si no cuidan su provincia. Patria chica, Tarahui. ¿Qué espera la patria grande? Si no son hijos de ley. Que los lleven por delante porque gritan al cantar. Jóvenes de mi tierra, no se dejen engañar. ¡Canten, bailen Chamamé! Si son hijos de Corrientes, sangre brava, barete. ¡C práctica! 2 6 10 6 11 16